Vamos a ver la primera charla de Hackathon, que a pesar de lo que pone ahí, el título es más cachón, que es HTML, no te lo hace todo, pero casi. Te hace café y barajamos un montón de títulos, pero está bueno. Bueno, os presento, Juz, de Ludei, creador de aplicaciones tan míticas como iBasket. Nos va a dar una charla de Javascript y HTML5 que supongo que os va a molar bastante. Así que si vamos a devolarnos más. Voy a intentar empezar por el micro, me cansaré en dos minutos. Vale, un poco la idea de la charla de hoy es hablar sobre todo de herramientas que tenemos montadas encima de Javascript, qué cosas nos pueden ayudar a hacer mejores presentaciones y una de ellas, como podéis ver, es esta propia presentación, que si todo va bien y no tengo efecto demo, que lo tendré, pues haremos modificaciones en caliente sobre la propia aplicación para enseñarnos cosillas del propio HTML5. Intentaré, intento sobre todo que vaya orientada a la gente del Jarcaton, si hay gente que no va a programar, pues lo siento. Intento que, o sea, la charla no está pensada para la gente, no va a motivar. Así que nada. Entonces, un poco la idea de la charla. Vale, es hablar sobre todo eso, lo que he dicho, de herramientas puestas encima de Javascript, y que Javascript nos va a permitir hacer cosas tan chulas como lo que está pasando ahora mismo en el fondo, ¿vale? Voy a empezar a comentar cosillas, la tuya presentación. Esta presentación está hecha en Reveal.js, Reveal, con V, y es un sistema para hacer presentaciones, es absolutamente responsable. Con lo cual, cualquier cosa que se programe sobre Reveal, se verá también en móviles. A ver si va bien. Efectivamente... Bueno, todo bien. Chao. La propia charla, si veis, se está sincronizando, ¿no? Yo estoy en otra wifi diferente a la que estéis vosotros, con lo cual, pues no me podéis andar cambiando la porcentaje del tiempo realista, porque sería más un poco común. Vale. Entonces, lo he dicho. Herramientas que se basan encima de Javascript, voy a hablar en primer lugar del Libre Load. ¿Alguno ha trabajado antes ya con el Libre Load? No tenéis ni idea de qué estoy hablando. Vale. El Libre Load es una herramienta que, cuando la conoces, dices, Dios mío, ¿cómo he podido vivir sin ello? Súper fácil. Bueno, súper fácil. En realidad, lo que es, es un refrescador automático de un directorio del propio sistema operativo. Entonces, la idea es, yo estoy trabajando sobre un directorio en la parte de, digamos, front HTML, Javascript y demás de mi presentación y en el momento en el que hago un cambio, se refresca automáticamente en el propio navegador. Parece una chorrada. Cuando tienes que hacer control S y F5 250.000 veces al día, pues te hará 250.000 milisegundos. Que a lo largo de tus 50 o 80 años trabajando que vamos a estar, pues va a ser muchas horas de sueño, ¿no? Vamos. Está para Windows, Mac y Linux. Para Linux, como siempre, es un poco más complicado porque depende de Word. Word depende de Ruby. Y sobre Word hay que instalar el Libre Load. Suena así como, ah, Dios mío. Es súper fácil. O sea, es un tutorial, seguir A, B, C y lo consigue funcionando. O sea, ahí lo tienes funcionando. En Mac lo hace sencillo y, como he dicho, son dos partes. Una parte va instalada en el ordenador y otra parte en el browser. En el browser lo identificaréis por el icono este. ¿Vale? Que si mal es un widget de Chrome que automáticamente se genera. Vale. Eh, voy a arrancar el Libre Load. Si puedo. Eh... Vale. Entonces, aquí directamente, eh... Son diferentes proyectos que tengo. La charla que tengo que dar luego también. Vamos a un tema de benchmarking y demás. Y al final esto lo que hace es, al hilo de la charla, tienes dos opciones. La primera es que te instalas la extensión del browser, que lo que hace es inyectar automáticamente un JavaScript. O si no, tú lo único que haces es, te copias este JavaScript, lo metes en tu HTML y la parte, digamos, nativa del sistema operativo, que lo único que hace es que es inspeccionar el file system. Te lo recargo, ¿vale? Eh... Pues sin más, el funcionamiento aquí, no sé cuánta gente de Mac hay, cuánta de Linux y cuántos de Windows. Eh... En Windows, no sé, no me han estado en la boca, funcionaba hace como ocho años que no trabajo nada con Windows, con lo cual estoy súper perdido. ¿Vale? Eh... Mac y Linux es bastante sencillo. Entonces, me voy aquí... Voy a... sites... Vale. Entonces tengo todo aquí. Ya la propia charla del sacatón, que la tengo expuesta en los sites de Mac. La gente que desarrolle es con Mac, ya sabéis. Si no, donde tengas levantado un server pues o con Python menos MS, siempre HTTP Server o con un Apache estándar. Esto lo que hace es inspeccionar el sistema de ficheros y vamos. Voy a abrir la presentación, el código fuente. Me cago en el chat, tengo un fútbol negro, no veía. No sé si se lee más o menos bien de lejos. No podéis leer. Sí, igual se le quito la syntax. Bueno, al final la idea es, voy a hacer un cambio en caliente. Esto es una chorrada, parece una chorrada. La gente que maquetáis sabéis lo que es esto. Y yo no sé cómo puedo vivir sin llegar hasta que lo descubrí. Esta es la primera de las herramientas. Es muy fácil, es muy sencilla. Ya veis que no tiene nada. Me creéis. La instalación en Mac, como he dicho, es súper fácil. En Linux tiene un poco más de chicha, si necesitéis ayuda para ponerla, como la he puesto varias veces. Espero no tener mayúsculas para echarla. Vale, pues sin más, esta es la primera de las que es el navegador. Yo estoy desarrollando una web que va en un navegador. O sea, desarrollo estándar, ¿no? Mítica webapp que primero empieza a desarrollar en esto y utilizo un webkit. Bueno, un webkit. Vamos a pasar algo limpio estos cabrones. Bueno, yo utilizo el Chrome para funcionar. Vale, ¿cuál es el siguiente problema con el que nos enfrentamos? Nosotros, bueno, yo en donde ocurro, nosotros hablamos siempre con el móvil, sólo para el móvil. Entonces, yo lo que voy a hablar sobre todo va a estar relacionado con el móvil. La segunda parte interesante es el debug remoto. El debug remoto, es decir, existe una cosa dentro de el webkit. El webkit, como sabéis, es un proyecto también, a su vez, de software libre, empezado con Apple, pasó al KDE, bueno, no sé, no me quiero mojar, porque es lo que siempre se me suena. Entonces, la idea es hacer debug remoto de una aplicación que está ya cargada en el navegador del móvil. Es una herramienta también basada en webkit, software libre y funciona en... funciona en BlackWare y funciona en... en Android. En Firefox OS no he conseguido hacerlo funcionar, pero me consta que funciona. Bueno, de hecho, no he conseguido que me funcione porque el puto... porque el reveal no va perfecto en la última actualización del sistema operativo que es el funcione. Bueno, bueno, son reforces. Entonces, para habilitar el debug remoto, la herramienta se llama Wainre, que es eso de abajo, que a su vez es un proyecto de software libre, cogéis, os lo podéis descargar. Tiene un bundle para Node, npm install Wainre, que pongo antes de un antetrazo a todas las dependencias. Y lo que se nos queda a nosotros al final es un binario ejecutando, que lo que hace es escuchar en un determinado puerto. A lo que nosotros le digamos. Entonces, esto es, digamos, la parte del... la parte de... la que está sirviendo los ficheros, ¿vale? Es decir, yo cuando abro una URL, cuando había abierto la presentación aquí en... en la hora de la revista de... de desarrollo, tenía que meterle una... una URL, sin más, ¿no? Al final, una conexión, aparece el de peda... Vale, pues yo aquí lo que le tengo que hacer es inyectar manualmente, no como el libro de Node, que te lo hace automágicamente, lo que le tengo que decir es que me inyecte un script. El script es bastante sencillo... Bueno, no, el script no es sencillo. Hacer que lo inyecte es bastante sencillo y os enseño ahora cómo funciona por dentro, ¿vale? Bueno. Vale, con esta... con esta expresión, yo lo que le estoy diciendo, el... el onehost all es para cuando yo me estoy conectando a una IP diferente de localhost. Es decir, eh... si esto irá funcionando con un... con un navegador que no tenga eh... las librerías, o sea, eh... que no esté basado en WorkKit o que no tenga las herramientas de desarrollo de WorkKit integradas... Eh... Bueno, pues yo me podría referir a él por localhost y... y estoy conectando al localhost, claro. ¿Qué pasa? Cuando yo me estoy conectando desde el móvil, automóvil, automóvil... estoy pasando por una red. Entonces... aquí... yo lo que he hecho ha sido... ponerle... bueno, no sé si habéis fijado... Seguramente no, porque sería de pena... en la... en la parte de abajo... del HTML, tenía inyectado el script... que es el que le va a servir este... este señor. Vale, pues por alguna extraña razón no sé si me habrá cambiado... la IP externa, pero... no me lo está sirviendo, no me lo está sirviendo porque... en la... en la herramienta de debug... no me lo enseña. Afortunadamente os puedo... os puedo enseñar cómo funciona. Aquí... debería aparecer un target... 132, o sea que... punto... Antes me ha salido, lo tenía todo conectado y funcionando... y no sé qué conectar. Entonces... Afortunadamente... esta herramienta, como he dicho, está basada en WebKit... y el propio navegador... de la Query lo trae... lo trae integrado. Entonces... eh... de ahí la forma que yo puedo inspeccionar desde... desde el server al móvil... puedo inspeccionar desde el móvil al server. Entonces... esto lo que me hace es levantar... otro Windows Remoto... y entonces yo me voy a conectar... al móvil para ver lo que está pasando. Entonces... 2, 14... 2, 14... Vale. Esto es... lo que se debería ver, ¿vale? en la otra demo que no me ha salido a ver. Pero sí que quería que lo... que lo veáis. Bueno, si queréis ir circulando el teléfono... y está la propia presentación... que debería funcionar más o menos bien... es la misma que estoy... eh... sacando... y... yo puedo inspeccionar... el HTML... que está dentro. no sé si... no sé si... estáis... estáis viendo dentro del... del móvil... supongo que se estarán... eh... poniendo en claro diferentes... diferentes secciones del propio HTML. esto es súper interesante... ¿por qué? Porque cuando yo desarrollo para Android... un poco... por desoledad... muchos de los cuñalos... que tienen los de Bob Espuma... que cada uno tiene una web view diferente... cuando yo estoy empaquetando en PhoneGap... esto es un drama... esto es un drama... la leche... pero claro... tú coges... lo desarrollas en tu ordenador... en el ordenador... te va genial... que bien... todo funciona perfecto... coges PhoneGap... empaquetas... se lo metes al móvil... y en el móvil se ve mal... no se triggeran eventos... los eventos touch... pues tienes que tirar... de e-touch... o e-scroll... o alguna historia de esas... para que te funcione... la gente que habéis... trabajado con... con móviles... y con la web view de Android... bueno... ya sabéis lo que es... que es... que es bastante infierno... entonces... de este modo... digamos... esta es una herramienta... para uno de los últimos... pasos... de desarrollo... cuando yo estoy creando una web app... también me sirve... para adaptar la web móvil... la web al móvil... es decir... para... aparte de ver... como se vería en el móvil... hacer la inspección remota... no sé... si queréis... os lo sigo moviendo... no sé si... eh... si sois capaces... si estáis viendo ahora mismo... pues eso... las diferentes secciones... bueno... de la misma forma que tengo eso... o sea... tengo... las peticiones de consola... puedo hacer un profiling... si lo... si lo actualizo... claro... y... tengo la consola... para tirarle alerts... o lo que sea... es una herramienta súper potente... y la verdad es que... vamos... desde el curso... mi marido ha dejado la boca... o sea... es una... es una... sobre todo la gente que habéis hecho web apps... eh... sabéis de que estoy hablando... vale... eh... la tercera parte de la charla... voy a intentar... que son como... varios... tramos... deslabazados entre sí... eh... la tercera parte... quiero hablaros... que sería... eh... eh... bueno... no... perdón... me iba a saltar una cosa... menos mal... eh... el Chrome... el Chrome plugin... ahora... ahora mismo... eh... gracias a que... por fin... los señores de Google han sacado un Chrome para... para el móvil y demás... eh... existe un plugin... con el cual... el desarrollador ya no tiene que descargarse toda la SDK... de Android... eh... bueno... hacer... actualizar... bla bla bla... eclipse... gastar megas... o sea... perdón... gigas de... no sé qué... la gente que... habéis trabajado... con móviles... sabéis... un poco de lo que estoy hablando... porque erréis... y entonces... ahora mismo... lo que han sacado los de Google... digo... esto es bastante reciente... es un... es un plugin para Chrome... en el cual... te permite hacer algo similar... al web... o sea... por detrás siempre está el mismo concepto... eh... aquí ahora mismo... está en gris... y otra vez... lo voy a hacer en caliente... con lo cual... no me vuelve a salir mal... porque he visto lo visto... como estamos hoy... vale... lo que he hecho ha sido... conectarlo con... por USB... con el... 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 ahí está... y me ha detectado un dispositivo... posiblemente... de... 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 bueno... no voy a... repetir lo mismo... porque es absurdo... bueno... sería... el acceso remoto... a la versión de Chrome... vale... eh... esto... no funciona... con la parte de... con la WebView... para Android... menor... a la 4x4... que es cuando han metido... Chrome... como la WebView... del sistema... que por cierto... no la han metido en la... aceleración... ni... ni... rápido... digo... si... algún día... os paráis conmigo... vale... perfecto... eh... lo siguiente que tenemos... que para mí... es una de las... herramientas de desarrollo... más potentes que hay... son los WebSockets... los WebSockets... no necesariamente... tiene por qué ser... para crear... eh... comunicaciones... bidireccionales... entre dos clientes... cliente-server... o lo que sea... en este caso... digo... y es... no sé si os habéis fijado... toda la... toda la presentación... lleva desde el principio... es un medidor de FPS... que también es un... es un proyectito... muy... pequeño... muy... jugoso... lo buscas en GitHub... es un FPS... o stats... eh... bueno... FPS... luego... luego... y... al final... lo único que hace es... bueno... por cada... por cada segundo... saca una medida de los frames... que ha sacado... y me dibuja eso... eh... llegó un momento... en el que los señores de BlackBerry... a nosotros... nos pidieron... un benchmark... de este... de este cacharro... a ver qué tal iba... entonces... lo que hicimos... fue... abrir... un momento... lo que hicimos fue... en el... en el propio código fuente de estos... si queréis luego... os lo enseño... porque... eh... creo que no tiene demasiada utilidad... fue... definir... un server remoto... bueno... levantarconsocket.io... supongo que más de uno lo conoceréis... ¿no? que es una herramienta... es un... es un módulo de Node... para levantar... un server de WebSockets... entonces... directamente... lo que hicimos fue... eh... que... que se conectara... en cada... en cada frame... y enviara... un valor... un JSON... a... a... a un server... que está escuchando... la parte interesante... de ésta... es que... al tener... alguien en cliente... que nos estaba escuchando... o sea... perdón... alguien en el server... que nos está escuchando... nos permite generar gráficas... de rendimientos... y eso... no se quedaba... directamente... a Interchap... o... solamente... si... ha sido en eso... eh... visto como están las de Musso... y no me atrevo a hacerla... porque va a ser... que va a quedar peor todavía... pero... eh... tenemos un sistema de gráfica... bastante guapo... luego si queréis lo levanto... es un server en Go... y tal... no sé qué... eh... que es el que nos permitió... eh... digamos... generar las... ¿cómo? perdón... sí... nosotros lo utilizamos bastante... Go... internamente... el... tenemos un... dispatcher... de... del tema de las compilaciones... no quiero... no quiero venir a vender mi libro... por qué preguntas... eh... nosotros lo que tenemos al final es... tú coges... subes tu juego con HTML5... te lo compilamos... lo metemos en un... en un... en un wrapper... y te lo... y te lo devolvemos... con aceleración gráfica... ¿no? o sea... digamos... tenemos una especie de... browser capao... que le hemos metido... el... la hacha... y decimos... todo lo que pase por aquí... va a la gráfica... estoy estimando la charla de... eh... va a la... va a la gráfica... y todo esto... por qué me habéis preguntado... ah... sí... por la de Google... entonces... en el momento de subir... tenemos una serie de dispatchers... entonces... hay una serie de juegos... que están escuchando... y alguien que tiene que ir haciéndoles... directamente... las... los... de las peticiones... de los... de los clientes... a los diferentes servers de compilación... porque tenemos diferentes versiones... y demás... bueno... eh... y entonces... eh... aprovechando la experiencia de eso... eh... utilizamos... creamos... creamos también un pequeño server... para que nos... para que nos sirviera... eh... pues... para hacer temas de benchmarking... de... incluso entre diferentes motores... cual va mejor... cual va mejor... cual va peor... y demás... vale... entonces... nada... sin más... eh... me vais a disculpar... que nos haga... esta demo... eh... la tercera pata importante... es CSS3... que en la otra presentación se verá mucho más... pero bueno... aquí... en la presentación esta... tira un poco de CSS3 y JavaScript... ¿no? que... para crear sistemas de partículas... para crear transiciones y demás... es algo... muy... muy interesante... y... como... bien sabéis... y una de las razones por las que estamos aquí... es crear algo... novedoso... algo innovador... el look and feel... por suerte o por desgracia... es casi tan importante... como la chicha... como el tema de la programación que hay por detrás... vale... entonces... mi idea es explicar... eh... muy... muy por encima... o sea... acabo rápido... como funciona... un sistema de partículas... en concreto... en este caso... lo vamos a... hacer desde JavaScript... ¿vale? eh... idealmente... idealmente... y como esto funciona... es al final... tú tienes un objeto... html... y sobre ese... objeto... vas a ir tirando... todas las... si alguien ha estado en el SpinJS... esto seguramente no es nada... ¿verdad? ¿Alguna ha estado en el SpinJS? vale... porque es una... es una demo que... gustosamente... nos han prestado... eh... entonces... yo... primeramente... cuando tengo que hacer... cualquier tipo de transformación... sistemas de partículas... dibujados... etc... tengo que crear un área... un área de pintado... en este caso... es un... es un canvas... que me llamo Stage... y... bueno... le pongo un fondo... un alto... un ancho... un... un XI... os recuerdo... o no os recuerdo... si no sabéis... para dibujar en... los sistemas de coordenadas... en HTML5... que empiezan aquí... este es el... este es el 00... allí es el max... width... max height... ¿vale? no como... no aquí... como suelen ser tradicionalmente... los sistemas de... de 3D... o sea... perdón... de 2D... entonces... bueno... sin más... eh... creo un elemento... o sea... un elemento Stage... y una función Update... que la Update... es... eh... la más importante... ¿por qué es la más importante? porque está... la función Update... se crea... tanto para el padre... como para cada uno de los hijos... y lo que se le hace luego... se recorre el grafo... con... el grafo... me refiero... al objeto canvas... con todos los hijos... que yo he creado... y les voy aplicando... el Update... lo ideal... es hacerlo... 60 veces por segundo... por lo menos... ¿no? vale... entonces... originalmente... ponemos el área... y creamos una partícula... la partícula... las partículas... en este caso... igual... x y... alto ancho... una velocidad máxima... oye... una velocidad máxima... perdón... eh... sí... una velocidad máxima... velocidad máxima... o sea... el diferencial de... la velocidad en x... en y... el color... vale... sin más... o sea... luego si queréis... esta presentación también está publicada... con lo cual se puede ver perfectamente el código... pues si queréis luego... digamos... hacer pruebas con esto... para crear muchas partículas... exactamente... o sea... exactamente igual... voy... añadiendole... diferentes velocidades... a cada una de las partículas... creo que comentar el código... no tiene mucho interés... si queréis lo comentamos... pero creo que entraré en detalle... un poco... o sea... lo... yo creo que lo interesante es la... es la idea un poco de... de funcionamiento... ay no... perdón... perdón... vale... y como he dicho... la animación... y lo interesante de la animación... es la función update... entonces... en el update... siempre... vamos... siempre lo que hacemos es... los cálculos necesarios... para cada uno de los elementos... que tenemos en el grafo de... escena... eso sí... utilizamos una librería... de... de dirección... como puede ser... card... que lo ha hecho... un compañero vídeo... por cierto... y... lo que se hace siempre es... hacemos un set interval... de la función update... que esta es la que... la que tiene que ir ejecutándose cada vez... y 60 veces por segundo... las unidades van siempre en milisegundos... pero bueno... de hacer una de 16... o sea... es bueno... el tema del framerate... el tema del framerate... suele ser también... bastante complicado... ¿por qué? por los dichosos... prefijos de... eventos... los que tenéis que... el cliente quiere que funcione... Internet Explorer 6... muy mal... deshacerlo de ese cliente... o sea... deshacerlo de ese cliente... lo único que va a hacer es... joder... lo siento... se lo estoy diciendo a la cámara... es que os va a fastidiar la vida... no... o sea... no... mínimo 9... y... y mal... si puede ser 10... mejor... entonces... lo que iba... pero no solo de Internet Explorer... pero aquí tenemos... el WebKit... y el Democine... la que emociona también tiene lo subido... vale... entonces... directamente... esto es una sobrescritura... del RequestAnimationFrame... que es... digamos... es la petición... que le hacemos nosotros... al sistema gráfico... decir... oye... repíntame eso... vale... o sea... deja de hacer lo que estés haciendo... da igual que tengas... lo que sea un WebWorker... porque eso está en otro libro... deja lo que estés haciendo... y actualízame la pantalla... vale... la parte interesante... de esto es que... hasta ahora la animación... que hemos hecho... ha sido digamos... tradicionalmente... javascript... objeto campus... coordenada xy... bla bla... y ahora lo que puedo hacer... es... con CSS3... aplicarle las transformaciones... en 3D... joder... y seleccionar estas pelotas... esta... se mueve en 3D... ya... ya sé que esto es todo bien... pero es que... lo que vamos a hacerle es... eh... le cambiamos el Style... y al Style... le metemos una transformación... y la transformación... va a ser un Translate de 3D... de objeto X... objeto Y... objeto Z... estos son... los trocitos estos rosas... que están mirando vueltas... pues... eso... está hecho con esa función... vale... podríamos rayarnos... todo lo que nos diera la gana... hacer un Translate en 3D... escalar... rotar... o sea... eso es lo guapo también de CSS3... que por un lado... puedes... eh... enchufar una tras otra... es decir... la transformación... una traslación en 3D... luego me haces un escalado... y luego me haces un... una rotación... para los de matemáticas... el orden de los factores... altera el producto... o sea... en este caso no es lo mismo... hacer primero un escalado... luego un rotado... y luego una rotación... y luego una traslación en 3D... vale... con eso hay que andarse un poco al loro... y a veces es como... te vuelves un poco loco... vale... pero lo guapo del tema... de todo esto... es que esto va directamente... contra la gráfica... vale... o sea... eh... cuando yo calculo... a mano... todas las posiciones... en un canvas... y demás... eso lo estoy tirando de CPU... cuando estoy tirando con CSS3... por la especificación... voy directamente... a la gráfica... esto es bastante interesante... ¿por qué? porque la gráfica al final... no se apaga... en un móvil... o sea... no puedes apagar la gráfica... la gráfica está funcionando... y aunque no estés haciendo nada... internamente... lo que está pasando... bueno... hay buffers... que están solapando... un lado a otro... hay una serie de gráficos... que se tienen que subir a la gráfica... se tienen que hacer un refresh... se tienen que invalidar... el mogollín de trabajo... que quieras o no... la gráfica está haciendo... si yo le doy trabajo... en CSS3... vale... si va a trabajar un poco más... pero tampoco va a ser... o sea... el... el... el trabajo extra... que tú le estás metiendo... al teléfono... no es tan significativo... como si le metes... eh... digamos... computación por CPU... que ahí sí que tiene que tirar... que da... que da gusto... porque además... en los móviles... eh... la frecuencia escala... por eso el móvil... no está siempre súper caliente... sino que a veces... por eso... estás jugando... algo súper complejo... como en la breves... ¿cuántas horas ha pasado... de estar ahí dando... guau... 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 y cuando pillas el móvil... y dices... joder... y eso es porque... internamente el móvil... está haciendo un escalador... CPU... para no gastar energía... y demás... vale... entonces... eh... claro... aquí yo os he comentado... varias... varias formas... de hacer las... las cosas... en concreto dos... claro... ¿y cuál es la mejor? pues la mejor... no hay una mejor... no hay una mejor... ¿por qué? porque las transiciones... eh... en... en 3D... está bien... por ejemplo... para presentaciones... para la presentación que voy a hacer luego... por ejemplo... está aquí... se va por una esquina... otra por otra... no sé... como aquí... no sé... pero por ejemplo... si vas a hacer... eh... algo que lleva... un trabajo intenso de 3D... pues igual... primero te compensa tirar... con estos señores... utilizar la JS Perf... y ver realmente... qué es lo que te compensa... no es un trabajo trivial... pero también... eh... nosotros lo que entendemos... y que vamos dirigidos... a una audiencia muy concreta... eh... esto sí... es clave... pero claro... que un juego te funda la batería... en 20 minutos... es un juego... que vas a vender... 10 unidades... de los 10 primeros flikis... como si te van a postar en Google Play... y tal nada... se acaba el negocio... vale... eh... claro... esto no es tan fácil... y como antes... con el request animation frame... también hay que ver... si nuestro navegador lo soporta... entonces bueno... hay gente... es que afortunadamente... es que viva internet... hay gente que lo sabe todo... eh... está el señor este... Lorenzo Polidori... que este lo que nos hizo... fue como un... una especie de... de polifil... bueno... una especie como de... para... para detectar... si el... si el navegador que estoy utilizando... tiene 3D... ¿no? entonces directamente... mira a ver si tienes diferentes... sobre todo... busca la... de Translate 3D... y mira si nuestro teléfono... eh... tiene ese soporte... eso... obviamente... no... pues como... como veis... tiene bastante... tiene bastante historia... y no son triviales... con lo cual... esto no es en plan... llego aquí... viva la bepa... sino... pues... internet es progresista... vale... eh... luego hay transiciones... hay animaciones... que pues se pueden hacer... de forma más o menos compleja... detección de colecciones... la detección de colecciones... es... eh... algo bastante interesante... para los jugos... tiene un coste bastante alto... a nivel de computación... de hecho hay librerías... que lo... que lo hacen... bueno... Box 2D por ejemplo... es una de ellas... y... y no es fácil... de hecho... la demo de las pelotas que votaban... esta... tiene... tiene... eh... colisiones... eh... eh... y esta por ejemplo... que es lo que estamos haciendo... vale... no... no colisionan entre sí... si... estoy friqueando... pero están colisionando... entre la tope de la pantalla... que... no... no... pero... si cambia... cuando toca... cuando se toca... eso es... aquí hay una detección... de colisiones... pero no estoy haciendo... el cambio de... dirección... y demás... como os he dicho... es un poco... fakeado... también podemos hacer... gravedad... que no es más que... una actualización... ni por nada... y... que bueno... pero... eh... utilizan... librería... para la gravedad... o... lo hacéis... con... eh... para la... por regla general... lo más... por ejemplo... en este caso... que es una de gravedad... en un... en un juego... por regla general... te haces tu... o sea... te haces tu... perdón... te coges... por regla general... box 2D... eh... suele ser una de las... que utilizamos... box 2D... eh... y bueno... la verdad es que da... resultados... más o menos... decentes... pero cual... porque no hay muchas... nosotros utilizamos... la implementación... digamos... la... la vanila... o sea... la que viene pelada... la de... joder... pero tenemos una implementación... pero que es... una... una... nosotros lo que hacemos... también es verdad... que en el caso de... de la generación... como esos... a nivel... a nivel de computación... es muy costoso... nosotros... digamos... a vosotros... le hemos hecho unos... para que nos lo compute... que conoce más... pero la venta del libro... viene luego... en el siguiente... chale... vale... aquí... más animaciones... está super tija... y... efectos especiales... que están... bueno... hay diferentes demos... tampoco os quiero volver locos... pero vamos... para que veáis que... las posiciones... o sea... las posibilidades... que nos da... tanto el CSS3... como la computación directa... sobre cámaras... con matemáticas... standard... pues es bastante... ¿qué es lo que tengo que aprender? pues ese libro... la verdad es que es... Christian Hellman... no sé si lo conocéis... es un señor de Mozilla... es el que está escribiendo... es uno de los que está escribiendo Rust... que es un lenguaje de programación... sobre el que está hecho... con tú... hay un tío... que sabe... sabe un poco... ese mítico... hay con coletas... además... y esto que decía... este... no tengo ni arma ni coletas... vale... en cuanto a librerías... tenemos esas dos... eh... sin más también... mítico GitHub... para sacarlo... bueno... luego... eh... me... pedís... os digo... la referencia... base de la presentación... y la miráis vosotros... porque... o sea... estudiando como ven de recursos... a lo mejor... no está a tiempo de contar... ¿eh? sí... yo no lo leo... yo no lo leo... yo no lo leo... no... es que... es que a mi derecha... se siente un tío... que es un puto operario de 3D... entonces... me lo he preguntado... vale... las teorías son... gsapi... y... esto ha sido un poco todo... como lo único... quería dejaros... este... ahora sí... ya he acabado... así que nada... muchas gracias... estaré por aquí... para echaros una mano... si queréis... si queréis cosas de Canvas... si queréis de HTML también... pero... entendía que hablaros del... aside... del form... y del... pues tampoco acordaba mucho... eh... entonces nada... pues... muchas gracias por vuestro tiempo... muchas gracias a la organización por invitarme... y... un placer estar con vosotros... un aplauso... si tenéis alguna pregunta... así en plan... agroso... o... roto... alguna duda... de lo mismo... no os rayéis... con el nivelazo... que acaba de marcar... para el tema de hackatón... o sea... no... si hay que ver... algo así de fondo... en plan... tirando cartas... y cosas de esas... eh... meramente... poneros lo que... de conseguirse hoy en día... con HTML5... y... y... javascript... cualquier duda que vayáis teniendo... e implementaciones que queráis hacer... con HTML5... y javascript... en vuestros proyectos... yo voy a hacer acto... el fin de semana por aquí... para que podáis acojar la pregunta... hacerlo... vale... y... seguramente... no os puede dar... todo lo que pensáis... que os puede dar... porque yo también necesito... más tiempo... para hacer cosas... vale... eh... comentaros... eh... vamos a empezar registro... y pasando por aquí... vais a... a coger camisetas... pulcetas... chapitas... y os damos tiempo... para que forméis los grupos... pensad que falta gente... que viene mañana... o sea que... hay gente apuntada... que... diseñadora... maquiladora... y demás... por si queréis... mañana cuando se quiera... incluir a vuestros equipos... y demás... y... bueno... por hoy... esto era lo único... imprescindible... que os podíais... no... perder... así que... el resto del tiempo... a currar quien quiera... vale... que... eh... 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 eh...